Bueno, vamos con el tema de la propiedad, las propiedades de la inversa de una matriz. En el video anterior definimos que era una matriz inversa para una matriz cuadrada. Ahora vamos a ver algunas propiedades que se cumplen para matrices que tienen inversa. Entonces, si A y B son matrices invertibles del mismo orden, o sea que ambas matrices son cuadradas de orden M, y K es un número real distinto de cero, entonces se cumplen esta serie de propiedades. En primer lugar, la matriz A es única, la matriz A inversa es única. La transpuesta es invertible, ¿de acuerdo? Y se cumple esta propiedad. Bueno, observa que la transpuesta de la inversa, la inversa de la transpuesta es igual a la transpuesta de la inversa, y es igual a esta forma de escribirse, que es algo así como un menos T, que nos indica que la función, que la matriz es la transpuesta de A y al mismo tiempo su inversa. Entonces, la tercera propiedad dice que el producto matricial de una matriz A y B e invertible, también es invertible, su producto es invertible. Esta nos indica, la cuatro, que dos matrices, su producto, la inversa de su, la inversa del producto de dos matrices es igual a conmutar, o así decir, las matrices B y A, pero sus inversas. No es una propiedad conmutativa, pero sí se hace un intercambio de matrices, solo que de sus inversas. La propiedad 5 dice que la inversa de una matriz A por una escala K es igual a 1 entre K por la inversa de la matriz. La propiedad 6 dice que la inversa de la inversa es igual a la matriz misma. La propiedad 7 dice que si A a la N es invertible, ¿de acuerdo? Donde A a la N es el producto N, es igual de varias matrices A cuadradas, entonces se cumple esta propiedad, algo así como una propiedad de potencias, que A a la N inversa es igual a A inversa a la N. Donde N pues es 2, 3, 4, N veces el producto de A por sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces estas propiedades vamos a utilizarlas en los siguientes ejercicios, algunas de ellas. Veamos este primero. Se nos define esta, se nos da este primer ejercicio, dice sea B la inversa de una matriz simétrica A. Entonces, B es la inversa de A por hipótesis de orden N. Y nos pide reducir a esta expresión. Reduzca su misma expresión, este producto que tenemos acá. En todo caso, ocupamos, para desarrollar este ejercicio, ocupamos desarrollar algunas hipótesis dadas. Entre ellas que nos dicen que B es la inversa de una matriz simétrica A. Entonces, de entrada nos dicen que A es simétrica. Y como A es simétrica, significa que A es igual a su transgüesta. En primer lugar. En segundo lugar, B es la inversa de A. Entonces, se cumple, se cumple que B es igual a inversa. Esto es verdadero por hipótesis. Otra situación que se cumple, que si esto es cierto, bueno, de aquí de estas dos hipótesis, estos dos resultados nos van a servir para desarrollar nuestro ejercicio. Bien. Entonces, veamos cómo podemos desarrollar esto. En primer lugar, aquí tenemos un producto de dos matrices, de dos sumas de matrices. Entonces, lo que se sugiere es que se exprese, exprécese, vamos a ponerlo aquí como primera sugerencia, expresar el producto en términos de la matriz A. Puede ser en términos de la matriz B, pero vamos a elegir A por simple elección. Bueno, no es que tenga alguna especial. O sea, posiblemente esto nos quede, no sabemos qué nos va a quedar, pero si elegimos una matriz y vamos todo a esa matriz, posiblemente tengamos un camino correcto. Entonces, hágamoslo todo en términos de A. Bueno, eso implica que todas las matrices que tenemos aquí, que son de B, vamos a escribirlas en términos de A. Bueno, la primera que podemos cambiar es B transpuesta. Y eso vamos a tomarlo de esta hipótesis, de que B es la inversa de A. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a colocar esto acá. Vamos a decir que como, perdón, esto lo vamos a escribir acá. Y. Vamos a copiar esto. Vamos a ponerlo aquí a la par. Vamos a nos copiar la par. Por esta propiedad, pero lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Sabemos nosotros de que A es B es igual a la inversa de A. Entonces, si aplicamos transpuesta en ambos miembros de esta igualdad matricial, ¿de acuerdo? Obtenemos que esto es igual a decir que B transpuesta. Vamos a copiar esto aquí. Esto es igual a decir que B transpuesta. B transpuesta es igual a A inversa. es igual a A inversa transpuesta. B transpuesta es igual a A inversa transpuesta. Y lo vamos a copiar aquí. Y ya sabemos también, por hipótesis, que B inversa es igual a A es igual a B inversa. Entonces, podemos perfectamente, en este resultado de acá, lo vamos a hacer en el siguiente paso. Vamos a mover esto aquí. En este siguiente paso, este resultado lo podemos reescribir de la siguiente manera. Que, como B es igual a A inversa, yo puedo a esta propiedad aplicarle inversa en ambos miembros de la igualdad matricial, aplicarle una inversa, o a cada matriz, ¿verdad? Aplicarle su inversa. Entonces, obtendría que esto es igual, o esto equivale, a decir, A B inversa igual a A inversa inversa. A inversa inversa. Entonces, y también sabemos que esto es igual a A. Esta parte de aquí es igual a A. Entonces, obtenemos un resultado que dice que B inversa es igual a A. ¿Sí? Aplicando inversa en la hipótesis, en ambos miembros, en esta hipótesis, en ambos miembros, entonces llegamos a que B inversa es igual a A, entonces lo podemos sustituir aquí. Entonces, hoy sí, nos queda todo en términos de acá, en términos de A. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, esto es todo sobre la matriz B que hemos sustituido. Ahora, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a, bueno, aquí podemos hacer una simplificación. Vamos a ver, ¿sí? Aquí vamos a hacer una simplificación. Resulta que A transpuesta, como tenemos por hipótesis, que es una matriz simétrica, A transpuesta es igual a A. Y aquí voy a hacer una inversión de esta propiedad. Vamos a aplicar, en este de acá voy a aplicar esta propiedad. Sería la propiedad 2. Voy a decir ahora, voy a intercambiar la transpuesta con la inversa. Entonces, esto sería, en un siguiente paso, A inversa, más A transpuesta, inversa, ¿bien? Y esta A transpuesta sería A misma. Por el hecho de que A es simétrica. Y eso lo vamos a copiar ahí a la pal, para que quede indicado. Acá. En el siguiente paso lo hicimos. Bueno, ahora vamos a, volvemos a aplicar la hipótesis de que A transpuesta es igual a, por el hecho de que A es simétrica. Pero en esta parte de acá. Entonces tenemos que todo esto es A misma. Entonces, A a la menos uno es, está claro que nos estamos refiriendo a A inversa. Entonces, lo podemos reescribir de esta manera, ¿de acuerdo? A transpuesta es A misma. Bueno, y aquí lo que tenemos es una operación aritmética. Tenemos que A inversa, más A inversa, es igual a, dos veces, A inversa. Bajo la suma, puesto que las matrices son las mismas. Y aquí, A más A es igual a 2A, si sumamos los escalares correspondientes. Entonces, aquí podemos asociarlo, asociarlos, los, con mutables, los escalares 2 y 2, puesto que son escalares, podemos colocarlos juntos, esto sería 2 por 2. Y aquí podemos, perfectamente podemos, colocar acá A. No hemos movido A ni A inversa, siguen estando en su posición, los que hemos movido son los escalares, 2 por 2. Esto es igual a 4. Y al mismo tiempo, obsérvese que aquí tengo que, bueno, ya vamos a corregir algo. Vamos a ver este paréntesis de acá. Y como nosotros sabemos de que A es invertible, A es invertible y su matriz inversa, obvio, existe, entonces A por A inversa es igual a la matriz identidad del mismo orden de A. Entonces, lo que yo tengo aquí es 4 por la matriz identidad. Y esta sería la reducción de nuestra propiedad. A partir de este producto, lo hemos reducido todo a 4I. Obsérvese que la estrategia fue llevarlo a todo en términos de A. Estoy seguro que si se lleva en términos de B, posiblemente se llegue al mismo, no posiblemente, se llegaría al mismo resultado. Entonces hemos terminado el primer ejercicio. Hágamos un segundo ejercicio ahora. Esta es otra ecuación matricial. Solo que ahora, vamos a ver, tenemos que 2A menos BY de T es igual a F. Determina la matriz Y. Solo que hay que aclarar algo, vamos a decir que A, B, Y, F y F, F, son matrices compatibles bajo el producto, el producto matricial y la suma y la suma. En este momento no sabemos las dimensiones de estas matrices. ¿De acuerdo? Pero para que esto sea cierto, significa que este producto está definido, B por Y. ¿De acuerdo? Y que esta resta tiene, estas dos matrices, la matriz 2A y B por Y, son de la misma dimensión. Y su transpuesta es igual a las dimensiones de F. Es una suposición, porque en este momento no conocemos las dimensiones de estas matrices. Pero si decimos, bajo hipótesis de que son matrices compatibles bajo el producto matricial y la suma, podemos plantear una igualdad. Entonces, si esto es cierto, por hipótesis, vamos a hacer, a expresar Y en términos del resto de las matrices. O hacer un despeje, como decimos, de forma vulgar. Entonces vamos a despejar para la matriz Y. Hay que ir aplicando algunas propiedades de matrices, entre ellas de transpuesta y de inversa, para poder liberar la matriz Y. Entonces, en este caso, como Y está aquí adentro, ocupamos de alguna manera sacarlo de ahí. Entonces, lo primero que podemos hacer, bueno, lo que yo haré, lo que voy a hacer en este ejercicio, es aplicar transpuesta en ambos miembros. O también podemos aplicar la propiedad, podemos aplicar dos propiedades. Aplicar la transpuesta a toda la ecuación o utilizar la propiedad de la suma de dos matrices en una transpuesta. Yo voy a aplicar la transpuesta en ambos miembros. Esto es, aplicar transpuesta aquí. Bueno, primero vamos a copiar todo esto. Esto es igual a aplicar la transpuesta en ambos miembros. Entonces, vamos a aplicar transpuesta acá. Y en el miembro derecho también. Entonces, en el lado derecho nos queda rápidamente F transpuesta y en el izquierdo nos queda la transpuesta de la transpuesta. Entonces, fácilmente, esto se simplifica a esto. Sabemos nosotros que la transpuesta de la transpuesta es la misma matriz. Entonces, nos queda así. Y aquí nos quedaría F transpuesta. La propiedad que utilicemos, que utilizamos a la derecha F transpuesta fue de que acá, en este lado. La que hemos utilizado es que A transpuesta es igual a A. Entonces, por eso, aquí, toda esta matriz que sabemos nosotros que está bien definida es igual a sí misma. Bueno, ahora ocupamos, vamos a operar en ambos miembros menos 2A para eliminar la matriz 2A. Menos 2A. Entonces, en el miembro izquierdo nos quedaría 2A menos 2A y esto de acá es la matriz 0. Y en el miembro derecho se opera menos 2A. Ahora, ocupamos eliminar ese 1. Bueno, aquí el 0 pues es el elemento neutro bajo la operación suma. Entonces, se elimina la matriz 0. ¿De acuerdo? Esta es una matriz 0. Ahora, este negativo vamos a multiplicar el escalar negativo 1 y nos va a eliminar ese signo negativo. Entonces, nos va a quedar igual a positivo BY y este negativo bueno, aquí ya son paréntesis y este negativo por esta expresión de aquí sería menos F transpuesta más 2 por 1 positivo 2. Bien. Entonces, ya solo nos quedaría eliminar esta matriz B. Entonces, aquí vamos a utilizar una propiedad de producto matricial. vamos a multiplicar por la izquierda la matriz B inversa pero por la izquierda. ¿De acuerdo? Por este lado de acá. Y con esta matriz, como sabemos nosotros que estas matrices son invertibles, ¿no? Bueno, me parece que no está en la hipótesis pero sí para que esto suceda tenemos que afirmar y lo vamos a poner ahorita que las matrices son invertibles, son compatibles bajo el producto matricial de suma e invertibles. Se me escapó pero tenemos que tenerlo como hipótesis. Entonces, de ser cierto, entonces, esta matriz de acá al multiplicarlo por la izquierda nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría B inversa por B y aquí nos quedaría y aquí nos quedaría B inversa multiplicado por esta suma de estas dos matrices de menos F transpuesta por 2A. Bueno, y sabemos nosotros como B es invertible, esto de acá es la matriz identidad. Entonces, nos quedaría y como último paso y la matriz identidad por cualquier otra matriz compatible bajo el producto matricial es igual a la matriz misma. Por lo tanto, hemos despejado o mejor dicho, escrito Y en términos de A, B inversa y F transpuesta. ¿Bien? En el procedimiento hemos aplicado varias propiedades de matrices, así que siempre es importante conocer las propiedades. Esto queda el camino hemos utilizado varias de ellas. Bueno, ahora vamos a ver si nos da tiempo de hacer una simple creación, una operación. ¿Qué pasaría si A es igual a esta matriz rectangular, B y F están definidas bajo estas matrices? Encontramos la matriz Y. Entonces vamos a plantear al menos la operación. Como ya tenemos Y en términos de todas las otras matrices, podemos perfectamente solamente sustituir las matrices dadas y veamos que sí van a ser compatibles a partir de A, B y F definidas de esta manera. Vamos a ver. Esto va a ser igual según estas operaciones A. La matriz inversa de B sería la inversa de la matriz B. ¿De acuerdo? Multiplicado bajo el producto matricial de la diferencia entre 2. Bueno, esto lo voy a ordenar así mejor. Voy a colocar primero 2A menos F. Eso lo voy a darle vuelta. 2 por A sería esta matriz multiplicada por 2 por el escalar 2 restado por la matriz F transpuesta que en este caso sería la transpuesta de F. Acá. Solo sustituí las matrices. Vamos a ver si lo tenemos si nos ajusta para terminar esto. Ahí está. Esta sería la sustitución de las matrices. Bueno, entonces por partes vamos a encontrar cada una de ellas. Empezamos por la parte de adentro ya que se puede trabajar similar a las o la operación a la prioridad de operación que se trabaja en los números reales. Entonces hagamos primero lo de los paréntesis. Vamos a multiplicar esto por 2 y vamos a encontrar la transpuesta de esto. Esto es igual a multiplicando por 2 la matriz A sería 4 0 menos 2 2 4 2 y la transpuesta de esta matriz obsérvese que va a quedar con las mismas dimensiones de la matriz 2A que hemos encontrado aquí. Por lo tanto son compatibles. Vamos a escribir esto aquí. Vamos a borrar la transpuesta. Esto sería entonces la transpuesta de la matriz F dijimos esto sería 1 3 1 3 1 0 menos 1 2 2 Ahora vamos a desarrollar esta resta de aquí adentro Esto nos quedaría una sola matriz de 4 menos 1 3 Vamos a borrar esto de acá 4 menos 1 3 0 menos 1 sería menos 1 menos 2 menos menos 1 sería aquí positivo 3 2 menos 3 es menos 1 menos 1 4 menos 0 es 4 y 2 menos 2 es 0 Bien 2 menos 2 es 0 ya corregimos acá Entonces tenemos este producto matricial de esta inversa por esta matriz de acá de 2 por 3 Entonces veamos esta inversa la vamos a hacer por separado ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo por separado ¿Sí? A inversa No, este no es A este dijimos que era B inversa la vamos a hacer por separado de inversa por fórmula de inversa de matriz de 2 por 2 esto es igual a 1 entre 2 menos 3 sería 2 por 1 2 menos 3 por 1 3 multiplicado por la matriz de 2 por 2 la vamos a escribir acá la voy a copiar de aquí esto de acá pero vamos a hacer la aquella fórmula de matrices inversas de 2 por 2 sería entonces intercambiamos estos 2 1 y esto de acá le vamos a cambiar el signo negativo negativo entonces me va a quedar que la inversa es igual a bueno observemos aquí nos queda 1 entre 2 1 entre 2 menos 3 eso sería menos 1 menos 1 multiplicado por la matriz que obtuvimos acá entonces esto lo multiplicamos aquí en menos 1 escalar y nos quedaría menos 2 1 3 y menos 1 entonces ya tenemos la inversa que queríamos ¿de acuerdo? vamos a revisarlo 2 3 cambiamos estos le cambiamos los signos a la otra diagonal multiplicamos por el escalar menos 1 y obtenemos la inversa de B ahora si vamos a continuar con el ejercicio que tenía solo nos quedaría el producto matricial de la inversa que encontramos por esta matriz de 2 por 3 entonces veamos esta matriz es de 2 por 2 y este es de 2 por 3 son compatibles ¿de acuerdo? son compatibles bajo el producto matricial si se hubiera definido las matrices de otra manera no lo sabemos ¿verdad? tienen que haberse definido con esas dimensiones que se estaban dando entonces tenemos una matriz de 2 por 2 multiplicada con una matriz de 2 por 3 entonces si son compatibles bajo el producto matricial y vamos a obtener una matriz de 2 por 3 entonces el resultado de esto va a ser igual veamos el de la fila 1 columna 1 sería menos 2 por 3 es menos 6 más menos 1 sería menos 1 el de la fila 2 columna 2 sería 2 más 4 sería este 2 por menos 1 y 1 más 1 por 4 2 por 3 más 1 por 0 sería menos 6 más 0 ahora vamos con la otra fila fila 1 columna 1 fila 2 columna 1 sería 9 más 1 estoy haciendo la combinación 3 por 3 3 por 3 y 1 por menos 1 aquí sería fila 2 columna 2 sería menos 3 más 4 4 por menos 1 sería menos 4 y el último sería fila 2 columna 3 sería 3 por 3 9 más 0 entonces simplificando esto nuestra matriz Y mayúscula en términos de las otras matrices nos quedaría menos 7 10 6 6 ok 6 dijimos menos 7 6 positivo negativo y 9 positivo entonces ya hemos encontrado la matriz Y en términos de estas matrices definidas con estas dimensiones ¿verdad? ¿sí? estas de acá hemos sustituido estas tres matrices A, B, F en esta expresión de Y en términos de B inversa A y F transpuesta hemos simplificado la expresión y aquí continuamos con la operación desarrollamos el producto simplificamos y encontramos la matriz Y ¿sí?